¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, anunció este combate a cuatro saltos en el peso ligero. Pelean en la esquina azul, perteneciente al barrio Tombosco, en el municipio de Zapala, en la provincia de Neuquén. Registró en la báscula 59 kilos 500. 5,9,5,5,9,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Aquí está el combativo indio patagónico, Franco Facundo Huancca. Y su rival en la esquina roja. Originario de la localidad de Aguaray en la provincia de Salta. Registró en el mensaje oficial. 61 kilos 200. 2, 6, 1, 200. Aquí presento al hábil bandido norteño, Gerardo Antonio Pérez. Primer round. Suerte, buena pelea. Juankey Pérez. Juankey. Bueno, señores, recomiendo la aplicación de los golpes correctos. Cuidado con las cabezas, los golpes bajos. Obedezcan mis órdenes, cumplan con el reglamento. Se saludan a su rincón y esperen la campana. Suerte para los dos. Campana y largamos. Afuera. Primer round. Ah, boxear en Cutralco. Comenzó. Box. Bueno. Casi se durmió el de la campana. Un buen cross. Un buen cross. Pantalón con lentejuelas para Juankey. Tiene que hacer todo. Un buen bollado. Juankey, el de récord negativo. Trece derrotas, dos antes del límite. Buen combate. Perdió Pérez cuatro veces, pero ninguna por knockout. El bandido Pérez. Del pantalón negro. Bota roja para Juankey. En el marco del capítulo uno. Muy bueno. Muy bueno. Tendió mucho en su carrera. El indio. Pero poco por rocao. Ese es el dato. Y en este 2023, cinco derrotas y la victoria nada más ante Sergio Rodríguez para Juankey. Qué buena mano. De un lado para el otro. Lo busca Juankey. Postura zurda. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Lo deja trabajar. Linda combinación, eh. Linda combinación de Juankey. Cerradito Juankey. Aguanta el bandido. Se envalentó no Juankey. Entra en el toma y dame, eh. Ninguno es noqueador en el récord, pero... Claro. Ojo que Juankey ha tirado todo en el primer minuto y medio de combate. Excelente. Y va a tener que aguantar. Sin poco combustible lo que queda. Tiró mucho en el arranque. Lo puso en aprietos a Pérez. Usted dice que es tiempo de Pérez ahora. Y el bandido me parece que se ha guardado algo. Y ahí tira a fondo abajo. Y vuelve a tirar a fondo. Guapo, Juankey. Se la juega buscando el nocaut. Buen trabajo el cuerpo de Juankey, eh. Pero contesta Pérez ahora. Guarda que el bandido... Quizá... Quizá... ...está escondiendo algo, eh. Lo domina. Muy desarmado Juankey. Está acertando, pero muy desarmado. Falta que acierte del todo su rival a ver qué pasa. Hasta ahora lo ha hecho Juankey. Un buen combate. De buena primera vuelta, eh. Un buen round. El bandido si se duerme es cartera, eh. Muy bien. Mi bandido ha perdido con Carrasco, con Dutra, con uno de los Danes, empatado con el otro. Excelente. Y ahora Guapo va a buscar. Derecho arriba de Pérez. Se acabó la vuelta uno. Rincones. Segundo round. A boxear. Arranca el capítulo 2. Bueno. Un buen combo. Otras rojas, pantalón negro para Juankey, el indio. Buen combo. Dijimos sorpresa porque tengo anotado, de las últimas 10 ganó un ganador. Un buen boleado. Claro, tiene 13 derrotas en su carrera, ¿no? Bien. Un récord negativo, pero... Buen combate. En los números parece el favorito el bandido, Pérez. El que entró con la máscara. Pero la pasó mal en la vuelta uno. Bueno, veremos. La postura de ataque sigue para el indio. El indio se la va a jugar en combate. Ahí salió bien Pérez, con una combinación y cintura. Muy bueno. Muy bueno. Lo empezó a mover al indio. Que tira menos y es demasiado fuerte. Qué buena mano. Salió el bandido. Cross de derecha. Rincón a Juankey. Cross de izquierda. 1'45", BDP, 30 años. Excelente. Lindo, gancho abajo de Juankey. Domina el combate. Está suelto. Que está ganador en la noche. Que se siente con confianza. Claro. En un round más parejo que el primero, sin duda. Excelente. El que vive en Zapala. Lo hace fallar al salteño. Cruza a derecha el bandido. Mete izquierda abajo el bandido. Otra izquierda abajo. Buena guardia. Pelea corta. Si no aparece el bandido, se le puede ir. Estamos en el segundo round de cuatro. Vamos a ver, Juan. Excelente. Aguanta, ¿no? Tirando tantos golpes. En este asalto tiró menos. Gancho de izquierda. Bien, ahí Pérez, ¿eh? Doble izquierda de Pérez. Gancho de derecha. ¡No! Alto. Buscó la marre, Juankey, porque evidentemente sintió abajo un pinchazo. Por primera vez. Por eso está cerradito ahora. Claro, domina. Buscando aire. Eso. Y temeroso de que le entre otra mano. Abre la boca, Juankey. Un buen papá, ¿eh? Un buen round. Sale tirando, mete derecha. Cruza Pérez. Suelto, suelto. Con falto de puntería va Pérez. Lo quiere encontrar abajo. Lo está empezando a demoler. Excelente. Lo da vuelta Juankey. Guapo se cruza en el toma y dame. En la desprolijidad, la pelea. En la mitad del combate, rincones. Tercer round. Comenzó. A boxear. La campana, Jorge. Bueno. Arranca la vuelta tres. Un buen cross. No se me duerma. Buena peca. Pantalón con lentejuelas. Un buen bollado. El bandido. El bandido Pérez enfrente Juankey. Bien. Me recuerda a su tarjeta Riesco, que siempre es muy importante para los telespectadores. Empate. Está igualada la pelea para Riesco. Está acertando con más potencia Pérez. Ajá. Guardia invertida para Juankey. Mete la derecha. Muy bueno. Cerradito Pérez. Muy bueno. Que tomó la iniciativa y no la dejó. Pero Juankey está un poquito más enérgico que en el round anterior. Al menos eso parece. Vamos a ver si le aguanta la máquina. ¿A Juankey o a Pérez? Parejo. ¿Qué dice usted? A Juankey. Coincido. Lo noto algo cansado. Parejo. Abrimos. Llegó buscando aire al rincón. Qué buena mano. Siente más los aciertos del rival el Indio. Cross de derecha. Usted lo dijo. En ese primer asalto tiró un montón. Excelente. Cerradito Juankey mete Pérez. El bandido a fondo. Genial. Y otra vez al clinch. Sale el Indio. No mire el combate. Quiere hacer barullo en Cutralco. Somos boxeo de primera esta producción de torneos. Claro. Muy bien. Mete una golea hacia adelante y abraza a Juankey. En señal clara de cansancio. Y Pérez lo está demoliendo a poco. Buen trabajo con los ganchos abajo. Ajá. Prendete al hashtag BDP 30 años. Buena guardia. De zurdo Juan que vuelve a derecho. Tira la mano arriba. El 1, 2, 3 golpes de Pérez. Que no ha sido una luminaria ni mucho menos. Que le ha faltado puntería. Que errado mucho. Gancho de izquierda. Pero que ante el cansancio de Juan. Gancho de derecha. Le saca ventaja. A 40 segundos del cierre. La domina. Eso. Si la pelea duraba un round riesgo. Ganaba Juankey. Claro. Está viendo un buen combate. Lindo gancho de Pérez. Un buen round. El 1, 2 al rostro. Ya perdió frescura el andar del indio. Muy bien. 10 para el cierre. Rumbo al último descanso. Se terminó la vuelta 3. Cuarto round. Comenzó. ¿La podrá meter esa mano? A boxear. En marcha la última vuelta. Pantalón con lentejuela para Pérez. Recién pateó la moto, Juankey. Un buen boleado. Lo enganchó Pérez en una izquierda. En cross. Bien. Buen combate. Al boxeador de botas rojas. El ojo periodístico del comentarista lo tiene arriba Pérez. Ajá. Falta una vuelta. Puede ser empate o victoria. Muy bueno. Vamos a ver si se lo puede quedar. Muy bueno. El indio. El indio que llega desde Zapala. En un asalto con poco golpe comparado a lo que fue el combate hasta ahora. Ahí metió buena. 4. Parejo. Linda derecha jugando al distraído amagando para un lado. Qué buena mano. Pero vio el gancho de Pérez abajo. Sí, lo vi, lo vi. Es tremendo. 1, 2, 3, 4 golpes de Pérez. De los que duelen. Juankey bajó peligrosamente la guardia. Genial. Jugó un visteo peligroso. Y sigue castigando Pérez. Es entretenida la pelea, ¿eh? Sí, 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 porque Juankey está de pie. Hace mucho menos, pero está en pelea. Claro. Muy bien. A ver quién deja todo en los últimos 10. Excelente. Los rincones, Gallego, Pesano, Alfaro, los mandan para el frente. Ajá. Para el frente al bandido y al indio. Buena guardia. Fíjense que... Ay, muy bien Juankey, pero estaba castigando Pérez. Hermosa izquierda, entró de Juankey. Se la juega. Sí, sí, sí. Buen round. En la ruleta de Cutralcó tiene una ficha y la va a jugar. Y Pérez es el que amarra. Atención, ¿eh? Evidentemente el acierto de Juankey y Someya. En el bandido. Que se ha quedado algo fulminado contra las hogas. Los envíos amplios, abiertos de Juankey, que busca abajo, se planta el bandido, 30 segundos, a ver quién deja la mejor imagen en el cierre. Es una moneda al aire la pelea, ¿eh? Puede haber empate, ¿eh? El que se quede un poquito lo paga. Último 10. Juankey tira abajo. Pérez tira arriba. Abriendo la boca al bandido, señoras, señores. Final del combate. Para Juankey, para Pérez, para esta entretenida pelea. Cuatro saltos. Bien, amigos de boxeo de primera. Tras cuatro vueltas de combate, procedo a la lectura de las tarjetas. El doctor Fabián Dayelo marcó 39-37. El doctor Jorge Garallo marcó 39-37. El profesor Carlos Villegas marcó 39-37. Y la victoria en las tarjetas, en decisión unánime. Y Aguaray, en la provincia de Salta, Gerardo Pérez. Victoria de Pérez. Algo bultada en las tarjetas para este pibe. Que se queda con la victoria del bandido. Ante Juankey. Que venía la mala, pero hizo una buena pelea.